A la compañera Fermina, que hace rato que le daba la palabra, pero iba el micrófono para allá, a Hernán, a la compañera... ¿Querés que llame a Micaela todavía? Micaela, por favor. Y si no, mal entiendo, nos están faltando los compañeros y compañeras de jóvenes y adultos, ¿no los veo? Estoy leyendo, ¿eh? De educación artística y de formación docente en juego. No, me estoy preguntando a mí misma, estoy leyendo, basta las dos. Estoy llamando a Micaela, que es de contexto de encierro, para que acompañe a su compañera Cecilia, si por favor se puede acercar. Allá viene. También dije juego, que decía formación docente en juego, ¿ya estamos? ¿Vinieron? No quieren venir. Y jóvenes y adultos, me estaba faltando. Educación artística me parece que llegó. ¿Jóvenes y adultos? ¿Jóvenes y adultos? ¿Adultas? ¿Se fueron? ¿Se fueron? Listo, Fermina. Mi nombre es Fermina Rivas y estuve en la mesa del nivel terciario, donde habíamos hecho una especie de revisión para historizar el proceso y el proceso de producción y de conformación de la mesa curricular. Se rescató como un proceso de construcción colectiva altamente participativo y donde se organizaron las cuestiones administrativas de acuerdo a lo que se había resuelto pedagógica y políticamente, preservando un criterio de democratización de las instituciones. En realidad, después de ese proceso, la propuesta era, o de ese primer momento, la propuesta era que se armaran tres grupos y se discutieran. En realidad, la discusión fue muy breve y se empezaron, se esbozaron las primeras discusiones porque el tiempo no fue suficiente. Hay un reconocimiento, lo que surgió de esas comisiones es eso, un reconocimiento de la estructura curricular como una estructura procesual, evaluable, dinámica, revisable en proceso, no monolítica, pero que es necesario buscar espacios para establecer acuerdos con las escuelas para mejorar residencia. En otras comisiones aparecía la necesidad de profundizar el trabajo, el acuerdo con las escuelas o el trabajo colaborativo. Proyectar los EDI como espacio de extensión, propiciar espacios de encuentro, discusión y socialización de experiencias dentro de los IFD. Hay que aceitar la articulación vertical y los espacios curriculares que se corran efectivamente del formato tradicional. Hay una propuesta interesante de volver a pensar la mesa curricular para el desarrollo curricular. Y en esto, la necesidad de discutir, en lugar de la investigación, la función de la investigación de otros espacios que se crearon y otras funciones de los institutos de formación docente y que por cuestiones fundamentalmente presupuestarias y de definición política del gobierno, no se llevaron a cabo, no se le dieron continuidad después de cerrar la primera etapa del proceso de la mesa curricular. Entonces, las demandas concretas son generar un espacio semejante al de la mesa curricular para el desarrollo curricular. Y en este caso, pedirle al sindicato que convoque para garantizar el trabajo organizativo y colectivo en todos los procesos que vienen de discusión, de investigación, extensión y creo que nada más. Bueno, mi nombre es Cecilia y estamos con Micaela. Somos parte de la Comisión de Educación en Contexto de Encierro, a la que felizmente podemos decir que participamos 60 personas. Todo un triunfo. Al hablar de educación en contextos de encierro, suele imponerse una tipificación deudora de la imagen territorial, de lo espacial. La adjetivación es precisa y define el carácter del ámbito en que se desenvuelve, la cárcel. Si bien las personas partícipes en lo pedagógico reconfiguran su entorno, el condicionamiento espacial suscita otro tipo de encierro. Una, de carácter simbólico e igualmente perjudicial a la práctica educativa dentro de una institución carcelaria. Contra este tipo de encierro, inmaterial e inespecial, es que primeramente hay que lidiar. Bien, dividimos el taller en tres partes. La primera parte fue la memoria institucional, que constaba de un raconto histórico de cómo se fue conformando nuestra institución entre idas y venidas. La segunda parte fue un primer panel sobre el marco político-jurídico. Y finalmente, la tercera sí tuvo que ver con nuestra práctica pedagógica. Y bueno, a partir de ahí fue hablar entre nosotros y manifestar una necesidad que es clara, que es que tenemos que tener espacios para poder expresar esto que es nuestra práctica en esta institución tan compleja, así que quedó como propuesta y casi que el único objetivo que sacamos es pedir, solicitar un espacio que nos permita esto, reunirnos y compartir nuestras experiencias, prácticas y saberes. En función de eso, algunas de las conclusiones que no tuvimos de acuerdo, tuvimos disputa, por suerte, y no acordamos en nada. Bueno, trabajamos básicamente sobre las experiencias de ESI, teatro, invulnerabilidad e inalteridad, esto como ejes generales. Voy a tirar las preguntas rápidamente. ¿La educación en el contexto aumenta la invulnerabilidad de los y las estudiantes? Entonces, estas preguntas se las tiramos para aquellos que puedan reflexionar después y devolvernos alguna pelota. ¿Consideramos la educación en contexto de encierro como parte de la pedagogía para la emancipación? ¿Cómo afecta un cuerpo, una cuerpa, dentro de la institución cárcel? ¿Cómo hacer para que todas y todos participemos de la ESI y que no caiga solo como tarea de las feministas? ¿Qué les pasa a las y a los trabajadores de la educación que ponen el cuerpo en las cárceles de varones o en las cárceles de mujeres? ¿Cómo se trabaja ESI con los delitos sexuales? Ante el avance de la derecha, ¿cómo frenamos el accionar policial represivo dentro y fuera de las unidades? ¿Somos una escuela igual a las de afuera? ¿Queremos ser una escuela igual a las de afuera? ¿Podemos ser una escuela igual a las de afuera? ¿El teatro forma parte de una práctica pedagógica emancipatoria? ¿Cuáles consideran que deben ser los objetivos de la educación en contexto de encierro? Listo. ¿Cuántas preguntas, por favor? Ahora vamos a escuchar a la Comisión de Educación Rural. Hola. Buenas tardes para todos y para todas. Soy Hernán Ulloa, de Villa del Chocón. Nosotros estuvimos junto con la compañera Audolía Arín a cargo del taller de Educación Rural que tenía el nombre Ruidos y Memoria en los Rumbos de la Nueva Ruralidad, Relatos y Experiencias. Este taller lo pensamos justamente analizando la cuestión de lo que nos cuesta los maestros y maestras no solo del ámbito rural sino del ámbito urbano a contar cómo llevamos adelante o cómo llevamos el abordaje de nuestra práctica docente. En este taller pusimos en primer plano la importancia del trabajo docente resaltando la significatividad que poseen los relatos y narrativas que dan cuenta del desarrollo de prácticas pedagógicas enmarcadas en los contextos en que las mismas se desarrollan. En el marco de las narrativas de este taller sobresalen o quedan a la vista diferentes conceptos y concepciones que necesariamente debemos abordar para determinar un posicionamiento político-pedagógico contemplando la justicia curricular. Esos conceptos que se plantearon que necesitan desarrollarse, abordarse y definirse enumeramos algunos interculturalidad trabajo docente función de la escuela como institución del Estado territorio mapuche derecho de los pueblos originarios tras humancia se abordaron instancias muy enriquecedoras que favorecieron el intercambio de experiencias y palabras y cerrando este taller nos hicimos dos grandes preguntas ¿qué acciones pedagógicas hacemos desde las instituciones en favor de los derechos conseguidos? ¿y qué acciones pedagógicas llevamos adelante dentro de las instituciones que coarcan esos derechos conseguidos? Hola, mi nombre es Julieta Sachi y estuve participando en el taller en la Comisión de Arte para qué educación artística para la emancipación lo primero que hicimos fue compartir apreciar la obra de teatro del elenco estable de la Escuela Superior de Bellas Artes la obra Matriowska y bueno, después de la obra el director del elenco nos dijo unas palabras con respecto a la educación ¡Gracias!